This is a recording Hola muy buenas a todos y todas Este video no es para todos En realidad es para la gente que quiere meterse en las profundidades de la calidad de la imagen Probablemente muchos de vosotros ni siquiera habéis escuchado algo o habéis leído algo de este formato Pero el formato RAW prácticamente lo hay en la mayoría de las cámaras reflex hoy en día ¿Y qué es este formato? ¿Por qué existe? ¿Y para qué sirve? Bueno, el formato en el que normalmente hacemos las fotos es el JPG ¿Qué pasa con este formato? Pues, ¿conocéis la diferencia entre el formato RAW y el formato MP3? ¿Cómo es que 10 canciones en WAF ocupan un CD? Y si son en MP3 pues caben igual 150 o 200 canciones Pues es porque el formato MP3 de la música, por ejemplo Es un formato comprimido del formato original De la calidad original del sonido Pasa lo mismo con el formato RAW y el formato JPG La verdad es que RAW en realidad no es un formato Son muchos formatos Cada fabricante de cámaras reflex tiene su propio formato Ese es un pequeño problema del formato RAW ¿Pero qué es? Bueno, pues es prácticamente toda la información que el sensor de la cámara guarda ¿Y qué pasa? ¿El JPG no es toda la información que guarda el sensor? ¿No es la misma foto? Pues no No porque, primero La cámara tiene unos ciertos ajustes que a veces son automáticos O a veces los hacemos nosotros Por ejemplo, más nitidez, más saturación o cualquier cosa de estas Pues lo que hace es en realidad hacer la foto y luego procesarla y guardarla en JPG Una imagen de estas en mi cámara ocupa entre 5 y 10, a veces hasta 15 MB El formato RAW ocupa muchísimo más Este es el inconveniente de este formato Una imagen de RAW en mi cámara Pues ocupa entre 15 y 25 MB Es mucho, es verdad Entonces me vas a decir Y bueno, entonces ¿para qué me sirve? Además, haces la foto a la vez y parece peor que la de JPG Bueno, pues ahí está la cosa Que RAW de inglés significa crudo Es un formato crudo O también se llama negativos digitales Es igual que los carretes de las cámaras analógicas Tú los llevas a un laboratorio Y te devuelven las imágenes ya procesadas Pasan por un proceso de normalización del contraste, del enfoque y todo esto Y al final pues te dan en papel una imagen ¿No? Bueno, pues con el JPG lo que tienes es esta imagen Y con el RAW es tenerlos negativos Pero ¿qué puedes hacer con ellos? ¿Puedes verlos en el alrededor como una foto normal? No Necesitas un software especial Puede ser el Photoshop, puede ser el Lightroom O cualquier software que está hecho para formato RAW Y lo que puedes hacer es, por ejemplo Con una imagen de JPG en Lightroom Tú puedes hacerla Cambiar la exposición, por ejemplo La puedes hacer más clara, más oscura ¿No? Y todo parece normal hasta un cierto punto Si tú mueves mucho lo de la exposición Te vas a dar cuenta de que estás perdiendo calidad En un cierto punto empiezas a ver Como que los colores ya no son tan suaves Sino que pasan de un color a otro De una manera muy bruta, ¿no? Muy rara Como que llama mucho la atención Y dices, esta imagen estaré tocada ¿Por qué? Pues porque no tiene la suficiente calidad Como para que salga bien Entonces En el formato RAW Perdón Podéis cambiar un montón de cosas Sin pérdidas de calidad Algunos Estos no les parece interesante Y no es necesario Yo no digo que hay que hacerlo así No Incluso los profesionales Hay muchos profesionales que Que hacen fotos en JPG Pero los que realmente Quieren hacer buenas fotos Las hacen en RAW Prácticamente lo que nos permite Es esto Luego modificarlas Hacer muchos cambios Sin pérdidas En un principio Las fotos en RAW Parecen un poco más feas Con menos contraste ¿Por qué? Porque no pasan por ningún tipo De procesamiento De la cámara Sino que salen tal cual Están capturadas Si ya han pasado Un cierto procesamiento En el Lightroom Tú lo puedes Resetear Y no pierdes datos No pierdes calidad Ocupa mucho Como ya os he dicho Y esto es un inconveniente Porque Con mi tarjeta de 4 GB Pues me caben Ciento y pico fotos Me parece Y si son en JPG Pues me caben como 400 Más o menos Es mucha diferencia Si Pero os recomiendo Os lo cuento esto Porque hace poco Me enteré De la diferencia Y hace poco Lo intenté Y dije Buah Esto no es para mi Esto ocupa demasiado Y no vale la pena Pero dije Mira Lo voy a intentar Dos o tres veces Tomando fotos De O sea Importantes De gente Por ejemplo Queremos para hacer fotos Y digo Pues mira Hoy voy a hacer las fotos En RAW A ver que pasa Y luego A la hora de editarlas Cuando quieres conseguir Algo mejor Es que se nota Otra vez os digo No es obligatorio hacerlo Si no lo haces Esto no significa Que no eres profesional O no entiendes Nada de fotografía No No tiene nada que ver Es simplemente Si tú Quieres Editar las fotos Después de hacerlas Que es prácticamente Casi siempre Y no quieres perder calidad El formato RAW Es para ti En Lightroom En mis tutoriales Muchas veces Pues Vamos En todos mis tutoriales Me parece Que utilizo El formato RAW Y si vosotros Intentáis Editar alguna foto Y no sale tan bien Como a mí Pues será por eso ¿No? No es tanta la diferencia Pero Pero sí que existe Sí que existe Y sí que se puede notar Os recomiendo Intentarlo Probarlo Yo que sé Un día cuando salís A hacer fotos Y queréis sacar Unas fotos buenas Pues ¿Por qué no probarlo? Hacéis un montón De fotos en RAW Luego las editáis Y a ver ¿Qué es lo que sale? Yo creo que Vosotros mismos Vais a llegar A la misma conclusión Que yo Y esto Os puede servir Bastante A la hora De hacer fotos profesionales O fotos Por las que Os van a pagar Porque cuando os pagan Ya no es simplemente Bueno A ver si Si hoy hago Alguna buena foto No Ya es Hoy obligatoriamente Yo tengo que hacer Buenas fotos Muy buenas fotos Porque por eso me pagan Así que Estoy obligado A sacar buenas fotos A cualquier precio Y Para conseguirlo Pues Tienes que estar más seguro Y para estar más seguro Te recomiendo El RAW Otra vez Pues os digo Intentadlo Y No es para todos Es para el que lo quiere Y para la gente Que se fija más En los detalles Y quiere conseguir más Esto es mi explicación Del formato RAW Si tenéis alguna pregunta O algún comentario Pues ya sabéis Abajo Lo escribís Publicar Y ya está Os contesto Y todo ¿Vale? Ha sido un placer Y hasta la próxima Chao This is a recording Chau 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 Chau